Saludos familia, espero que estén super super fantástico, que todo sea en buenas vibras Salud para todas las rebelias Y que la vida esté fluyendo bien bien cabrón Vamos a ver esta mecánica Saca tu palomita, tómate tu refresco, tu agua, tu batido Que vamos a reaccionar a las tiraderas de Yomil De Yomil para chocolate en sí Si eres cubano y están viendo esto no necesitas ningún tipo de traducción ¡Beléas de inválidos! Si eres de otra parte del mundo te cuento que es un rapero o reggaetonero cubano Que le tira a otro repartero cubano, reggaetonero repartero Ya, eran amiguitos desde la infancia pero siempre se están tirando Cosas locas, cosas locas que tienen esta gente Vamos allá, vamos a ver que es lo que dice Siempre doy mi opinión al final de la reacción Así que si quieres saber solo mi opinión ve para el final Ahí estamos, vamos allá Bienvenidos a mi canal de YouTube Tú sabes que aquí se formó el revolú Ven para mi canal y ya no te demores Y un saludo Chocotraste Y tú le dijiste no, voy para la casa Se perdió por tu culpa Lo que también es tornado, hermano De capacidad ya, espérate, ya está bien ya De 2015 hasta la fecha, una carrera intachable Eso es, ustedes saben que es referencia a cuando chocolate le dieron su buena entrada a bofetones Y él estaba llorando Y él siempre ha presumido de ser guapo Entonces le dieron su bofetada y él estaba llorando Es un video que se hizo super viral en Cuba hace muchos años Cuando no había redes sociales Todo eso fue por bluetooth Y por, no sé, yo creo que fue por bluetooth Yo creo que no fue por saque, es por bluetooth Entonces a eso se refiere él Él se refiere a que el 11 de julio Uno de los artistas que salió a las calles fue John Mill Y a John Mill se le ha acusado de ser policía O tener que ver con la dictadura cubana Entonces eso es lo que él está diciendo Que por obligación con quién La realidad es que salió Si ellos no es, yo no sé Yo salí y me metí en una semana preso Y yo salí y me pasas con la ohhmm India Seguimos en una pregunta genera de voz Primera y última que te respondo porque tú no mereces ni mi atención. Gaste a ti en tu cara en fondo. Y viene el juego, juego, como tú dices en ganga. Tú no cumples los requisitos. No tienes valores para ser yenga. Que tú le quieres meter la presión. Si tú ni siquiera en tu carrera manda. Recoges los chelines, choco, choco que es bajanda. Estamos en la primera parte. Esta nota es samba. Y el médico chino es el balón de vino. Le está bajando duro, le está bajando duro. Hazme saber en los comentarios qué crees de cómo le está tirando. Le dice que tanto que rendiste, tanto que rendiste en la cueva y tracionaste el singao de Ardo Sí, porque él tuvo tiradera con Ardo. Él tuvo tiradera con Ardo. El que te quiere que interesa, con plata te vende y lo ha demostrado. Por eso todos los que venden los cabos que están criticados, los promocionados. No tiene bandera, no tiene principio. Por eso el aire en todos los municipios. Apenas pisa Cuba con esa rojancia, te van a escoger y te van a ser ripios. Después de este, llame la patrulla. Tus precios se acaban con la vida tuya. Pero antes de irme, déjame aclarar. Que en toda tu carrera venden esas buras. En fin de parte estén mapeados, pero ninguno de esos facturados. Con todos los mojones que toman tíos, en cualquier momento toman ese tirado. Ha usado de mujeres, retido de guapo. Pareciendo porque estás frustrado y es Katy. Hasta tu rebajo, otra que va a tener levantado. Es todo por todo lo que has tirado. Por toda la miente que engañó al lado. A mí me dice que eres más guapo cuando no tengo un millón. La miente aceptado. A ver, yo creo que con esto hasta aquí ya es suficiente ya, pero es más. Aaaaah. Vos pon más. Dale. Dale. Suena. Sí, porque ahora las tiraderas son de tres. Son de tres rounds. Son de tres. La. No lo pares. Suenala. Tú te vas. Dale el aire a tu noma. Ya, ya. Apagando. Dátela. Los chocos tienes que parar. Tienes que parar. Te lo digo, chamamos de conciencia. Cuántas madres van a sufrir y llorar. Por culpa, un cingao que está incitando a la violencia. Hay que cambiar. Eso sí, voy a hacer aquí un alto. Porque este video que se dio viral de chocolate incitando a la violencia. Chocolate es un tipo que no aporta nada. Es un tipo, para mí es un estúpido. Un tipo que no representa nada bueno. Es un idiota. Incitando a la violencia que él no va a enfrentar. Porque él incita a otra persona que lo pueden imitar y al final se van a buscar problemas. Van a joderse la vida. Y él le va a estar lejísimo. Hablando mierda como siempre. Entonces, esto estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Dios mío. El argumento que todos tiran con lo mismo. Todas las tiraderas son iguales. Solo cambia el ritmo. Que si Estado policía. Toda esa jovería. Y el colmo un pendejo hablando de guapería. Abacoa, nada más soy yo que facturó mi legaldía. Abacoa, soy yo que monta en audía. La pura mía. Abacoa, soy yo que te explico. Acabo de dar una barrilla. Que ni aunque los santos bajen. Usted va a operar la vida. Rey caído, rey puerto. Y desde hoy en los conciertos. Vamos a tener un minuto y silencio para este muerto. Se nos fuma el tipo con menos virtudes que el defecto. Tu falta de respeto fue la que causó todo esto. Salimos de parry y no cambió la situación. Yo de gira por uno, poniendo up en la prisión. Ahí es que te das cuenta que no hay comparación. Si tú haces daño, la vida devuelve la misma ansión. FANÁTICO DE CHOCOTRATE COMO EL TERRAMIO MIRA. Un tipo con más canes mogos ni hay que de vivir. Un tipo que solo falla y no hace el intento de corregir. Descansa pa' aquí, hijo mío. Y, yo te traigo, papá y yo mío. Cuando le reventó la cabeza con las ondas. Con la música. Ahí era la tiradera. A mí me gustó. Yo la vi bien. a mí me gustó la viva y la viva en flow y que el banda me la echó buena para mí yo creo que le dio duro le dio bastante duro una tiradera bastante centrada en como decir en el rap en el trap en este tipo de música yo creo que le dio duro creo que le dio duro para mí le dio duro para mí le dio 9 de 10 puntos para mí es mi opinión recuerda que mi opinión no tiene que ser la tuya estamos activos mi gente mucha bendición ya me sabe siempre en los comentarios como ves esto si estás de acuerdo con los otros digo o no mucha bendición de esta motivo se me cuidan y se me quiere